Seguimos bajando, un poco más de piedra suelta. ¡Para abajo! Por aquí, por aquí. ¿O no? No, no, no. ¿Error? Sí. A mí no, a mí marcaba que girara por aquí. No, no, a mí marcaba que... ¿Una flecha blanca? Pues yo soy Toto. ¿Vale a acá para allá? Sí, sí, sí. ¡Vamos allá! Mucha piedra suelta, la gran pieza suelta. Así que hay que ver un poco de cuidado. Estamos usando ya. Estamos usando azul. Estamos usando azul. ¡ protecting, por favor! ¡Paperámonos! 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 ¡Por favor! ¿Qué onda aquí ya? A ver Marcar por aquí Aquí habrá una zona de baño o algo Abajo en uno hay un río Y debe de haber una zona de baño o algo así No, 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 no está muy chula yo no la conocía, pero ya he estado aquí pues para venir por aquí, muchos pateos te has pegado vamos ya no te queda nada espero que ya no te queda nada nos ha matado la primera subida absurda no te queda nada no te queda nada no te queda nada no te queda nada por ahí por ahí he pasado nos hemos pasado por ahí tiene que haber un camino pero yo no lo veo el camino aquí hostia puta mira espera si voy grabando por tramos a ver si no hostia puta había sonado a ruido de coche tío hostia 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 estrechito pero guay cuidado con una piedra aquí aquí sí que parece que pasa gente pero a ver está claro que en la capital somos más gente somos más gente ¡Suscríbete! Creo que me he equivocado otra vez. Vamos a ir a darle caña, que Dani ya ha pasado el temprato y te lo llevo a mi lado de la referencia. Fin de la ruta. Ya vamos a pasar por la zona de los toros, que son fiestas y ya están desmontando. Es un gata para el toron volado. ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Está volando todo! ¡Está hinchando los huevos ya! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! A ver, ha sido una salida rara, ¿no? Si, si hubiese hecho un hijo de tiempo y que hubiese una senda entera, siempre que estabas allí y tal No, pero aquello... A ver... A mí me extraña mucho Esta la haría otro día Me ha gustado Vale, ahora falta la tuya Y aquí, mira, ahora te entra mejor ¿Te has bajado? Sí ¡Hostia! Vale, tú ya pudiste... Así Y entra... Perfecto Ya lo... Esto para que no se te marque Y yo te lo marcaré por aquí Si, la verdad es que esto, el sistema es nada, tío Aquí no tienes nada, ¿no? Es liso Tienes el amortiguador abajo y ya está Marca el otro Este antes lo he cogido Para que no te la marque Porque no han enganchado eso Que es lo que me estaba dando por culo No sé, que está tonto, está tonto Ahora y siempre Solo espero que no me vaya ahora Mi hija Espera, me está llamando mi hija Sí ¿Por? A ver, yo estoy en Azzaneta Tardo unos 40 o 45 minutos en recogerte No pilla el cable, ¿no? Sí Ya te lo digo, está mal diseñado eso Tengo que coger una brida y ponerlo ahí, ¿sabes? Sí, a tanto Esto no se moverá, tío Es hasta menos apretado a lo mejor, ¿no? ¡Hala! 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 Gracias por ver el video